Ok, bienvenidos una vez más a su canal Javos Ains. El día de hoy tenemos a un Afrodita renacido, el Afrodita clásico, el Afrodita viejo, con una combinación de lanza de Ares, a ver si es que podemos por lo menos matar a alguien y también por si acaso traemos el doble turno y el Cosmo Central de Quimera para poder hacer el buff más grande. Así que los dejamos en el video, espero que se diviertan. ¡Suscríbete al canal! ¡Ares! ¡Ah! ¡Inclusión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!